Tal como le informamos, el fin de semana hubo modificaciones en el derrotero, es decir, en la ruta de la línea 3 del Ruta. El servicio troncal Valsequillo Diagonal se convirtió solamente en Valsequillo terminando en el Club Alfa. Ahora las unidades únicamente llegan hasta la 11 Sur y la 47 Poniente, ahí retornan. En este punto los usuarios deben transbordar a la línea 2 para continuar el trayecto hasta la Diagonal Defensores. Por otra parte, los usuarios que viajan en la línea 2 con destino a Valsequillo también tendrán que transbordar a la línea 3 en la estación Alfa. El objetivo de esta modificación es reducir el tiempo de espera del servicio, lo que agilizaría el desplazamiento de los usuarios. Ese es el argumento en el cambio de derrotero de esta línea 3 del Ruta. Pero esta modificación en la línea 3 causó inconformidad entre quienes viven en Prados Agua Azul, porque este cambio implica que las unidades se salgan del carril confinado y tomen la 47 para después incorporarse al Boulevard Valsequillo. Los vecinos no permitieron este cambio y cerraron la circulación en la 47 Poniente. Afirman que el paso de vehículos tan grandes en esta vialidad causará conflictos para la entrada y salida de sus casas y ello podría provocar accidentes con mayor facilidad. Complejo el tema este fin de semana allá en Prados Agua Azul. A parte del ruido y del que no es una vía para transporte pesado y ya no puede uno ni sacar el coche. Ahora imagínese con el transporte, ¿no? Entonces esta calle sirve de mucho los que vienen de allá para ir al norte o al centro. Se dan muchos la vuelta aquí. Es una vía importante que todavía van a dar más problema para el vecindario y para la calle, que no es para este tipo de transportes. Este día la Secretaría de Movilidad tendrá que hacer un replanteamiento en torno a este tema o informar si la decisión está tomada. Veremos qué es lo que sucede este día en relación con esta protesta y este cambio de circulación.